pero amigos aquí sigo mostrándole mi casita ya saqué la mesa de la cocina estoy empacando ya saben es un proceso bastante largo vendí mi casa y todavía estoy acá me falta la sala y cuarto como le dije me acabo de levantar y déjame poner aquí el extractor de entonces acá tengo el cuarto donde hacía mis cosas tengo que tengo maletas porque voy a viajar antes de mudarme que eso también es de acá este el otro cuarto maletas y maletas eso se lo va a llevar mi prima y tengo muchas cosas para vender aunque vendan los muebles en la mesa esto bueno cuando ya esté suba este vídeo ya yo me habré me habré mudado así que luego le cuento para dónde la verdad que aquí sí que no sé ni por dónde empezar en este cuarto como le dije voy a viajar por siete días para despedir el año porque este vídeo es en diciembre y el día en enero que entregó la casa así que un pequeñito clip de lo que estoy haciendo en diciembre así que no lo estoy celebrando como muchos ustedes lo celebraron mi arbolito no está ni puesto ninguna decoración pero será el próximo año dios mediante el 20 23 así que ya que te pasen muy buenos recuerdos muy buenos recuerdos muy buenos recuerdos en mi casa hoy amaneció hermoso tengo también que vender eso tengo estas plantas ahí que tampoco me las voy a llevar pero dios sabe lo que hace y dios sabe lo que me trae el futuro y yo pues creo que son ciclos que se cierran en la vida de uno y ese es así el destino así que los dejo con este noticia así que esto también que está acá lo tengo que vender bueno dios quiera que pueda vender esto también lo regalé el biuro solamente quiero llevarme mis dos lámparas y la cama la tengo que vender lo cual no quisiera pero y ese cuadro también que me encanta así que aquí eso lo voy a regalar así que el carrito el carrito lo voy a regalar y pues con como se dice sentimientos encontrados ahí luego le contaré por qué me mudé por qué vendí la casa y bueno pues que tengan felices y pues bueno amigos feliz día perdónenme que me acabo de levantar miren tengo la pijama ahora mismo y mi pelito como siempre con mi moñito feliz día luego les contaré más chao chao hola hola amigos aquí les muestro la casa que ya me estoy mudando la vendí me faltan esos muebles que vengan a buscarlo esto me lo llevo y ya este cuarto era donde yo hacía mis día guay mire que linda mi lámpara la voy a dejar ahí eso lo recojo ahorita acabo de pasar el mapa solo eso necesito venderlo entonces déjeme pagar ahí ahora estoy acá en este baño a quitarle la cortina y pues así le seguiré mostrando mostrando en un revero en la cocina es la cocina la cogí ay dios mío la cogí aquí de storage las lavadoras se quedan eso me lo llevo eso lo voy a dejar y como ven tengo mucho revero mucho todo mayormente todo lo que está en esta esquina lo llevo pero estas cositas que están aquí las lámparas esa otra lámpara es para un garage esos cuadros de ahí también los voy a vender un garage y esto también el espejo bueno luego le diré le enseñaré más cosas acá está ese espejo me lo llevo que está ahí abajo la lámpara también me la llevo si puedo me llevo la mata el espejo redondo lo voy a vender así que amigos os les muestro acá tengo más cosas las bolsas las ropas tengo estas bolsas plásticas son buenísimas para la ropa mía aquí está ahí hay dos más ya casi tengo el closet también vaciado y bueno pues ahí vamos y el baño todavía no ha tocado bueno amigos ahí les sigo mostrando esto es un nuevo ciclo que se está cerrando en mi vida para comenzar otro así que acá les sigo mostrando así que luego le contaré más un saludo un saludo y ya tenemos un saludo un saludo y y Gracias.